¡Suscríbete al canal! que los dos nos pongamos de acuerdo para ver si podemos hacer una buena nota Sí, por supuesto, por supuesto aparte, arrancar el año con el intendente de la ciudad me parece que es importante a ver, estamos en una ciudad nueva una ciudad que está en constante transformación Te agradezco porque tenés varias multas Tengo algunas que... Tienes varias multas y está muy bien que lo digas entonces ahora la vamos a revisar Ahora vamos a chequearlo No, creo que pagué todas no hay alguna de estacionamiento de boder, pero pagué todas Bueno, Mariano Hablamos de la ciudad de Neuquén una ciudad que está en constante cambio, en constante transformación y has venido también a eso parte de tu campaña tiene que ver en un momento, si mal no recuerdo recordame, con la infraestructura con lo que había que hacer infraestructura en la ciudad y es en estos tres meses que has ordenado un poco el municipio para encarar este nuevo plan la infraestructura en los puntos principales Bueno, venimos, llegamos y implementamos rápidamente un municipio mirando la planificación y por eso hemos desarrollado obras fundamentales estamos ampliando el paseo costero hasta la calle Obrero Argentino es decir, más de 1800 metros vamos a ampliar el paseo costero una obra fundamental para poner en valor nuestros ríos y llegar en el plazo de un año más a la confluencia de nuestros ríos un compromiso que habíamos asumido y un lugar para disfrutar y hacer de Neuquén una ciudad turística la avenida Vaca Muerta que la vamos a desarrollar durante este año se está licitando en el mes de septiembre estamos trabajando fuertemente en la planificación para tener en el centro de la ciudad de Neuquén la conectividad, cinco manos de cada lado y la posibilidad de una bicicinda y senda peatonal Bien, pará, pará, pará te pauso ahí Sigo, sigo Avenida, no, ya sé, ya sé que tenés un montón pero te pauso ahí Avenida Vaca Muerta que vendría a ser el reemplazo de lo que hoy es la multitrocha lo que es la ex Ruta 22 que ahora pasa por el norte Exactamente estamos recibiendo la Ruta 22 de parte del Gobierno Provincial y Nacional y allí vamos a hacer una gran avenida para la ciudad de Neuquén representativa de esta capital que se ha transformado en la capital más importante de la Patagonia en el motor de la provincia para eso hay que hacer obras fundamentales también la colectora cloacal del oeste una obra que hace el Gobierno Provincial que nosotros vamos a trabajar en conectar las cloacas en todo el oeste de la ciudad de Neuquén y allí también el Parque Lineal del Oeste que es un parque que se va a desarrollar también con un carril único de Metrobús para tener la posibilidad de conectar la ciudad es decir, con obras fundamentales y algunas más que no te quiero tomar todo el programa con todo porque no no estaba arreglado pero bueno obras fundamentales para la ciudad la verdad que le queremos dar una dinámica una ciudad planificada moderna inclusive y participativa fundamentalmente inclusive y participativa con la creación de la Secretaría de Ciudadanía Secretaría de Capacitación y Empleo una mirada hacia la Subsecretaría de la Mujer con el Refugio la Casa Integral de acompañamiento ante las situaciones de violencia de género principalmente de la violencia de la mujer es decir una participación de abrir las puertas de la municipalidad para que tengamos un gobierno amplio participativo y digamos para todos y todas varios temas que a medida que te voy escuchando se me vienen a la cabeza uno vuelvo al Paseo de la Costa lo que decía al principio tengo entendido que en el Paseo están trabajando con lo que es energías renovables que están trabajando con un plan interesante para poner puntos de carga con energía solar y demás estamos desarrollando un plan de energías renovables junto a a todo el equipo y la verdad que hemos inaugurado un trébol que es muy importante que la ciudad moderno que habla de lo que queremos una ciudad mirando al cuidado del medio ambiente de nuestros ríos y cuando nosotros hablamos de la confluencia de los ríos estamos hablando de cuidar el río las bardas el medio ambiente de nuestra ciudad hoy estábamos en la laguna San Lorenzo la laguna San Lorenzo es un predio hermoso de la ciudad de Neuquén un predio de resguardo ambiental y que lo estamos poniendo en valor para el cuidado y el disfrute de nuestros vecinos y vecinas que no solo confluencia de los ríos sino justamente la confluencia de la sociedad con el medio ambiente que es la parte más importante para la ciudad es poner en valor nuestra ciudad mirando al medio ambiente Avenida Vaca Muerta vuelvo de vuelta sobre los temas vine a solucionar también los problemas de inundación que teníamos digamos que entre la altura de la multitroche y la altura de la vía quedaba empantanada el agua en el medio fijate lo que sucedió cuando vos y yo éramos chicos ¿qué edad tenés? yo 30 parece más parece más es el medio sí es la cámara que más se maneja la ruta 22 venía a llevar adelante la contención de la crecida del río Limay claro con los años cambió la realidad y vino a llevar adelante una utilizarse como un dique cada vez que llueve como la grande llovizna que tuvo la ciudad en 2014 sucedió allí que se estancó el agua que hubo grandes inundaciones y esto había que resolverlo por eso se está desarrollando con un gran equipo este proyecto de ingeniería que significa bajar la ruta 22 a nivel para que tengamos la posibilidad de canales pluvialuvionales de circulación de los automóviles y que también jerarquicemos la ciudad es decir es una gran obra que tiene varias finalidades y que obviamente es una obra moderna muchos años atrás era una obra que resolvía una situación que hoy no está continuada y hoy no está resolviendo la posibilidad de que los pluvialuvionales estén realizados como la gran capital merece planificándose que tengamos la circulación de tránsito y la explosión económica y demográfica que va a llevar adelante esta obra que es una obra fundamental y por otro lado el tema de la ciclovía en el medio que me parece también muy interesante para ir descargando parte de los ciclistas yo que ahora estoy tratando andar en bici para mejorar este estado de la cámara se nota se nota un montón bancame una nota que damos a mitad de ahí y vas a ver estoy tratando de moverme un poco más en bici pero eso también soluciona hay muchos ciclistas que es un caos tratar de manejarse atravesando de este oeste la ciudad también la ciudad comenzó a mirar al peatón y deja de lado el auto por eso esta gran avenida va a tener una senda peatonal y una bicisenda en el medio del proyecto que vamos a desarrollar para disfrutar para darle una mirada al deporte algunos que lo necesitamos muchísimo por supuesto más que otros tenemos que ponerle mucho énfasis a la revalorización y una ciudad mirando al peatón y no al auto es decir la ciudad de Neuquén ha cambiado nosotros tenemos que tener una mirada de revalorización del espacio público por eso Parque Norte lo vamos a intervenir para mejorar estamos interviniendo el parque que tiene que ver perdón la extensión del paseo costero y también vamos a intervenir la laguna San Lorenzo y también el parque de los dinosaurios es decir vamos a hacer un circuito aeróbico y de disfrute de la ciudadanía mirando al peatón y dejando de lado el automóvil que también tenemos obras fundamentales como es el estacionamiento subterráneo que vamos a desarrollar en el parque de la ciudadanía que es frente a Pircas vos y yo bailábamos si yo he ido he ido ahí bueno yo ahí conocí a mi mujer así que mirá si no lo recuerdo con mucha yo conocí a quien a mi señora a mi señora a mi compañera allí enfrente va a estar el parque de la ciudadanía un parque de 4 hectáreas que vamos a revalorizar durante este año y vamos a intervenir también con un estacionamiento subterráneo es decir le estamos dando una dinámica a la parte del centro de la ciudad que se satura mucho exactamente bien hay una transformación muy grande que puedo notar que va desde la parte más dura hacia la parte más social del municipio y es de lo que vamos a hablar cuando volvamos de este pequeño corte comercial no se vayan no se vayan que ya volvemos mirá como metimos el gancho una locura ya volvemos honorable legislatura de la provincia del Neuquén ya sabés en Portal Patagonia cuando nos juntamos algo bueno pasa municipalidad de Neuquén Neuquén capital 20 años de Pan American Energy hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas así es Neuquén naturalmente bella Neuquén es tu destino